¡Hola amigos! ¡Oye, sal! ¡Ahí está! A su madre, a su... Ella, desde... El chosicano la trajo hasta acá. ¡Qué regia! ¡Mírala, pues! Se ha comprado su... ¿Cómo se llama? Su churino, festivo. Dice que festivo. ¿Está bien, está bien, Holgacha? Y hasta zapatos se ha puesto. Está bien, está bien, está bien, está bien, ¿no? Muy bien, Olga. La última ya para irnos porque estamos recontra tarde y ya van a terminar de dar de comer a todos. Regiala, Olga. Síganla... Dice, síganme en mis redes sociales. ¿Síganme en mis redes sociales? La peruana que se convirtió. ¡Ey, como eres tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, llegamos tarde, llegamos justito a la hora de la comelona, ¿sí o no? No, es que esto, no, esto es una puya, cuando hemos venido ya había acabado la puya Y solamente hemos llegado a las fotos, a tomar las fotos, nada más Todo está muy agradable, aún no la comida, pero claro que es bastante picante, algunas cosas Y como es tan rico, no hay que comer con helado Pero ahí mi mamá comió, mi mamá se lo come con helado Un bocado de comida y un bocado de helado, para que le baje el picante Ah, gulab yamun también es eso Y esto también me ha gustado, este es el panir Pero mayormente le he comido el panir con la zarza verde, como el pesto, ¿no? No, 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 pala con espinaca Pala panir, ya, pero este también es un panir que está muy bueno Y este de acá, bueno yo lo he puesto también acá con vela Perdón, te corté, hubo una interrupción Ya Este es el panir amarillo Y acá Melissa también me trajo unas cositas que gracias a Dios no pica Ah, eso es un pacora pero con ajonjolí y con un montón de cositas ahí, de verduras Y después un verdecito, una verdura que no la... Ah, eso es los pickles, pero es con lo que se hace los pickles pero sin hacer, o sea fresco Delicioso tampoco pica, pero el que pica y está delicioso es el arroz Que tiene un nombre acá Pulau, pulau Que me ha hecho ver, y ustedes saben a pie, las culas No sé, yo saben lo que he hecho, con el helado, agarré como ya con el helado He tratado para que no se me hinchen los labios porque a mí se me hinchan cuando como el picante Y esta cosita de acá que también es un dulce Así me estoy ayudando Está bien, está bien Y esta es la última puñadilla La última puñadilla de este año La nueva generación de los puñadillas, él es Samit, Ruchan, Isha y ahora viva, está llena de vida, empieza una vida amigos, que hermoso Ay, ella mi nena hermosa Y ella me ha ido, y ella me ha ido, ella mi nena hermosa ¡Suscríbete! 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 pues tengo como que un contacto, ¿no? Parientes, lejanos, cercanos. Veo que no, que ellos aman a sus hijos al igual que a sus hijas y a sus hijitas las adoran, de verdad. Yo lo veo, por ejemplo, en mi cuñado y cómo ama a su hija, cómo la adora y todos, ¿no? Todos estamos ahí atrás de mi sobrina, que por cierto, mi sobrina, la hija, se puso celosa. Estaba celosa cuando yo la cargaba a la bebé y en un momento todos se molestó. Dijo, ¿por qué mi tía solamente le hace cariño a ella y no me hace cariño a mí? Y entonces yo le digo, ay no, mi amor, ¿qué es lo que es lo otro? Y empezamos a explicar. Bueno, los niños son así. A la beba la llenaron de regalos, la llenaron de regalos y le regalaron anillitos. A Ruchi también cuando él fue bebé también le regalaron anillitos, pulseritas, collarcitos, le regalaron brazaletes, unas tobilleras, cositas muy bonitas. También le regalaron platitos de plata porque acá es como que muy común, o sea, muy tradicional que los niños su primera comida, su primera papilla lo hagan en un platito de plata, con una cucharita de plata chiquitita. Es hermoso, ¿ya? Y le regalaron un montón de cositas, ropita, le regalaron ropa, un montonón de ropa. Yo decía, pero nadie trae pañales, nadie trae nada de esas cosas. Bueno, les regalaron ropita, zapatitos, juguetitos. O sea, el de Nana estaba con un montón de regalos, se han ido. Y chévere, de verdad, lo pasamos muy bonito. De verdad, espero que les haya gustado todo lo que les he mostrado. Creo que se nota que lo pasamos bonito. Y yo caí rendida a los pies de viva. Estaba yo ya que me la quería robar. Yo decía, me la llevo, me la llevo a mi casa. Linda, linda. Era linda. Bueno, hemos venido a comprar frutas y cositas para el cole de Rushi y acá pues llegamos a la zona de los juguetes y están viendo el monopolio, cuál escoger. Pero a mí me da mal espina porque están sin plástico y siento que le faltan piezas. Así que, no sé. No quisiera comprarlo porque me pareciera que falta. Claro, así selladito. Sellado es la voz. Dime. Ese monopolio está lleno nomás. ¿Seguro? No sé, a mí me parece que está pelado. Y os quiero enseñarles la tarea de Rushi. Teníamos que hacer un gorro y hemos hecho este gorro de papel, que es la tarea que le han mandado para las vacaciones. También tenemos que imprimir fotos de animales salvajes y animales domésticos y ponerle el nombre en hindi. Así que va. Ya eso vamos a hacer mañana. Busque y busque y busque una cartulina. Oye, no había en ningún lado. No encontraba y aparte ni siquiera sabía cómo se dice. Hasta ahorita no sé cómo se dice cartulina. Bueno, así que encontré en una tienda. No sé cómo la vi y era la última que le quedaba. Así que ya la compré. Necesito esto para hacer este del 1 al 9. Tienen que hacer unos números, una cosa así. Y bueno, ya. Estas vacaciones le han dejado tareas así tipo manualidades, así de arte, ¿no? Porque son ya las vacaciones de medio año supuestamente. Así que nada, amigos. Así estamos con esos, este, que es lo que más parece tarea para los papás que para los niños, ¿no? Ustedes ya saben cómo es eso. Amigos, gracias por acompañarnos en este video. Espero que estén todos muy bien. Les cuento que aquí ahorita estamos con muchísimas tormentas. Este, la luz está yendo en las noches porque hay unas tormentas bien fuertes, de verdad, y que dan miedo por los rayos, los truenos y todo eso. Ahorita yo, ahorita yo. Va a empezar, va a empezar una. Así que nada, amigos. Espero que estén todos muy bien desde aquí. Les deseo siempre lo mejor y nos vemos en el próximo video, amigos. Un besote. Bye, bye. Chau.